Aprender una segunda lengua abre las puertas del mundo. El desarrollo de los pueblos y las naciones se debe en gran medida a que las personas haciendo uso del idioma tienen la facultad de comunicarse dentro y fuera de las fronteras, sobre todo en un mundo en constante movimiento, totalmente globalizado. De allí que aprender una segunda lengua es una necesidad primordial para los estudiantes y posteriormente un impulso de mejora en la vida profesional, ya que no solo acrescenta las posibilidades de conseguir un mejor trabajo, sino que enriquece la vida social y cultural. El dominio de una segunda lengua nos permite y nos abre la puerta a muchos, muchos trabajos, a muchas oportunidades. Es indispensable hoy en día tener conocimiento y atención de una segunda lengua, incluso hasta una tercera, que en ocasiones se ha visto reflejado en ciertas solicitudes de trabajo. Pero el hecho de hablar una segunda lengua nos hace mucho más pertinentes para la obtención de algún trabajo o algún puesto en específico. Se ha comprobado que las personas bilingües presentan habilidades superiores a aquellas personas que solo se comunican en su lengua materna. La Universidad Estatal de Sonora, comprometida con la formación de profesionistas con habilidades y competencias necesarias para resolver los requerimientos del entorno social y del medio ambiente, ofrece la licenciatura de enseñanza del idioma inglés en las unidades académicas de Hermosillo, San Luis Río Colorado y Magdalena. Esta carrera asegura que adquieras las herramientas necesarias para la enseñanza profesional del idioma inglés como lengua extranjera. Aprovecha la oportunidad, ingresa a estudiar con nosotros, la carrera está disponible para ustedes, contamos con las instalaciones más novedosas para la enseñanza del idioma. Este programa educativo prepara en ocho semestres a profesionistas con un dominio textual, oral y pedagógico del idioma, con habilidades funcionales que les permiten ser competitivos a nivel mundial. Ser bilingüe tiene una variedad de beneficios. Primero, entiendes al mundo de una manera mejor. Porque tienes una comprensión más profunda del mundo y otras culturas, todas las que pueden explorar a través de la lengua. También, te ofrezas más oportunidades de trabajo. Estas son solo algunos de los beneficios de ser bilingüe. El plan de estudios de la licenciatura de enseñanza del idioma inglés es de 266 créditos, distribuido en 51 asignaturas cursadas en ocho semestres, de las cuales 48 son obligatorias y 3 optativas. Además, se deberá realizar dos prácticas profesionales con un valor de tres créditos cada una. Para aprovechar las oportunidades laborales que ofrece la cercanía de la frontera con Estados Unidos, la UES abrió la licenciatura de enseñanza del inglés en las unidades académicas de San Luis Río Colorado, Magdalena y Hermosich. El tiempo promedio de ingreso al mercado laboral de los egresados a la fecha es en menos de un año. El campo de acción de la licenciatura no únicamente se reduce a la docencia en el salón de clases. Debido a su formación y a los conocimientos adquiridos, los egresados están capacitados para elaborar planes y programas de estudios, al igual que material didáctico para la enseñanza del inglés y desempeñarse como asesores pedagógicos en el campo de la educación. Otro campo de desarrollo puede ser la investigación, incluso la traducción. Hay alumnos a los que les gusta la traducción y han buscado oportunidades para desarrollarse en ese medio, incluso el de dirigir una escuela, abrir su propia institución, dado que también lo hemos visto con otros compañeros egresados, y sobre todo también, obviamente, la docencia, que es parte fundamental, oportunidad de ser coordinador, director, etc. Hay varias oportunidades que la misma licenciatura en enseñanza de inglés te permite para desarrollarte como profesionista en esta área. Entre las opciones de titulación se encuentran la elaboración de tesis, experiencia profesional profesional y o prácticas profesionales, presentar un proyecto de investigación y realizar y aprobar un curso de posgrado o también por alto desempeño académico. Lo que más me ha gustado de la carrera de enseñanza de inglés es el conocer cómo los estudiantes pueden adquirir el conocimiento y las maneras en las que los podemos ayudar para que lo adquieran. Lo que más me ha gustado, pues, todo lo relacionado a la carrera, incluyendo las materias de cultura inglesa, literatura inglesa, todo eso ha hecho que mi experiencia con la carrera sea la más agradable. And remember, the limits of my language are the limits of my way. La U es, es para mí. ¿Y tú, ya te registraste?